El dominio del reggaetón en la música latina ya no está en duda, pero ser el único género que los mexicanos escuchan, todavía no es el caso. Y es que las listas de popularidad del 2018 combinaron el ritmo urbano de Piso 21 o Rake con la balada romántica de Luis Miguel que fueron los artistas con mayor popularidad en los servicios de streaming de Spotify, Apple Music y Claro Música. En las tres plataformas coincide una canción, Bella del colombiano Wolfin, que lidera el top de las canciones más escuchadas en Apple Music, mientras que en Spotify ocupa la segunda posición y en Claro Música la tercera. Otros colombianos que también destacan en lo mejor del año son Piso 21 y Manuel Turizo, que con su tema Deja la que vuelva encabezaron el top de canciones de Spotify y en Apple Music alcanzaron el segundo puesto. Por su parte, Bomba Estéreo y el Tiny Remix de To My Love también. Destacó tanto en las plataformas de Apple como de Claro, en las posiciones 3 y 4. Los mexicanos también destacaron. Es el caso de Rake, que con su tema Meniego, a dueto con Ozuna y Wisin fueron lo más escuchado en Claro Música, en Spotify y se ubicaron en el puesto número 3 mientras que en la plataforma de la manzana cerraron el top 5. La arrolladora Banda El Limón y su tema Entre Beso y Beso, fue el único tema de banda que entró en lo mejor del año, en este caso en la quinta posición de Claro Música. A pesar del éxito que los temas de reggaetón ofrecieron, Spotify compartió además la lista de los artistas más escuchados. Donde el número 1 es Luis Miguel. Luego de su bioserie, El Sol aumentó sus escuchas en más del 200%. Y ahora cuenta con casi 7,5 millones de escuchas al mes. Ozuna, J Balvin, Bad Bunny y Maluma completan este top 5. El intérprete de Culpable o No también reinó como el disco más escuchado en México este año en Spotify. Su compilación Grandes Éxitos se puso por encima de Mantra de Sebastián Yatra, Odisea de Ozuna, Dua Lipa y su álbum homónimo y FAMA de Maluma, como el más reproducido en esta plataforma. Top 5 de canciones en México. Según Apple Music Bella de Wolfine deja la que vuelva de piso 21 con Manuel Turizotto My Love de Bomba Estéreo Criminal de Nati. Natasa, Rake con Ozuna. Beso de la arrolladora banda El Limón top 5 de canciones en México según Spotify. Deja la que vuelva de piso 21 con Manuel Turizotto Bella de Wolfine. Mi niego de Rake con Ozuna. Con Daryl, Ozuna. Balvin Bad Bunny Maluma top 5 de discos en México según Spotify. Grandes Éxitos de Luis Miguel Mantra de Sebastián Yatra, Odisea de Ozuna. Dua Lipa, de Dua Lipa FAMA de Maluma.